se les antoja un pedacito miren qué rico y esta es la forma como yo lo preparo dos galones de leche la caliente un poquito para que quede a temperatura ambiente a dos galones de leche le pongo una pastilla la disuelvo en un poquito de agua y luego se le agregó a la leche y la dejó por lo menos una hora con 40 minutos y luego se quiebra de esta forma así para que empiece a dar el suero se utilizan las manos para apretarlo así se va sacando el suero poquito a poquito toma tiempo pero vale la pena luego que ya está lista la pongo en un colador y le saco un poquito más del suero la pongo en este traste para poderla amasar y también sacarle lo último que le queda del suero luego se le pone sal al gusto yo compré estos moldecitos en amazon luego que lo llené los puse en la refri por unos 30 minutos y listos mis quesitos frescos son bien ricos y